Hablando de misión, teníamos el tema del lago ese de Pozilga En el cual teníamos que buscar una aguja dorada, que imagino que será de la sastrería Pero había aquí tremendo boss ultra jodido Que quisiera probar a matarlo, vale Más que nada, porque ahora tenemos más ataque, más nivel Ah, aquí había unas ruinas Ah, perro Había unas ruinas que contenían Una magia, pero esa magia la he visto yo, que la usan para farmear Pero como no tenemos bastón, ni tenemos una mierda Pues aunque consigamos A ver, ¿dónde están las ruinas? Aquí Aunque consigamos cosas para Imbuir el arma en magia, pues no vamos a poderlas usar Y lo suyo sería tener Un arma Que la tenemos Y un bastón con magia para imbuir el arma en magia Eso usar resinas, y las resinas se gastan, prefiero usar magias, la verdad En eso me baso ¿Esto qué es? Sombrero viajero, vale, una armadura Y un bote de perfume Tenemos varios Tenemos varios Tenemos varios botes de perfume, pero no sabemos para qué sirven Igual que los tarros Vale, ya la conseguimos en el episodio anterior, seguramente Pues nada, nos piramos Y aquí no ha pasado nada Tenemos 4000 almas, no es mucho No es mucho, pero dan para comprar Aunque sea una llave, esas Aquí no hay nada Eh Bastón de meteoritos, ya te lo digo Pues nada, ahí tenemos una guía Extra Voy a enseñar el mapa A ver si me dejan Estos guarros Vale Las ruinas estas están Aquí, vale, voy a quitar la marca Y echamos por atrás El mapa Zona roja, a la derecha del De la zona inicial Que es el Necrolimbo Vale, y ahora sí Vamos a intentar Darle un try al boss